¿Por qué sabrás? Con el guachichorro no lo bailas ¡Vámonos a Bantusa! Y la vagancia que tiene amante Agenda con la mano pa' adelante, adelante El guachichorro No quiere novio, quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Nego, pa' pagarle, revisa el celular No quiere que aplicar la noche para donde va No quiere novio, no quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Nego, pa' pagarle, revisa el celular No quiere que aplicar la noche para donde va Si fuiste sola, la pasamos viola Dale que chusquito y triqui, triqui por la cola Móveme la burla, yo sé que te gusta Dale pa' adelante, pa' una barruza No quiere novio, quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere novio, quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere novio, no quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere novio, no quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere novio, quiere Bantusa nomás No quiere novio, quiere Bantusa nomás No quiere a nadie, que le deje diciéndola Ningún pa' pagarle, revisa el celular No tiene que aplicar la noche para donde va No quiere novio, revisa el celular Pestaña Ricord, Ricord Nudo